Hola amigos, como se encuentran acá un nuevo vídeo. Les tengo malas noticias la primera es que tenía planeado al, subir el vídeo de 5 peores episodios de Sonic Boom, y me dice KineMaster Premium, que se actualice la nueva versión de KineMaster. Obviamente tenía que instalar KineMaster Premium, en la versión 6.0.3, cuando que quería exportar el vídeo y no me deja. Así que tenía que desinstalar el KineMaster Premium para instalar el original con marca de agua. Y también se me borraron los proyectos de KineMaster Premium pero se salvaron. Está en mi galería. Ahora empezaré desde cero ahora. Bueno eso fue todo, adiós.